Bueno, lo que creemos es que la marcha está bastante debilitada, la marcha que está llegando convocada por la CIDOP está bastante debilitada. Lamentamos que estén en condiciones realmente que no de seguridad, inclusive a su propia salud o la de la vida, especialmente con relación a mujeres y niños. Queremos que exista un espacio de diálogo y que se pueda finalmente o dar fin a esa marcha porque están sufriendo. Pero lo que sí nos preocupa, y hoy me lo han comentado, hemos conocido una información que ha dado Adolfo Chávez respecto a que lo que se quiere es desgastar al gobierno. Y eso ya es una confesión de parte. Y si esto es así, entonces toda reivindicación de derechos de los pueblos indígenas, la construcción o no de la carretera, la consulta previa, es algo que no les interesa a los máximos dirigentes de la CIDOP. No les interesa. Y creo que es importante que ya de una vez se diga que no les interese y que hay una posición político-partidaria contra el gobierno. Yo creo que allí, especialmente como diputada mujer manifiesto mi preocupación, porque hay inclemencias del tiempo, hay problemas de salud, y no es el mejor camino, no es el mejor camino para resolver un asunto que tiene que ver esencialmente con la consulta previa. No hay razones ni técnicas, ni jurídicas, ni históricas, ni políticas que determinen que la consulta previa no se realice.